¡Suscríbete al canal! Que se ha dado últimamente Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan dejar estas dos cositas Estoy un poquito emocionado por los que les voy a comentar ahorita Tomás Ochuchi ha hecho revelaciones demasiado impactantes Básicamente el día de hoy estaré un nuevo video Donde les voy a hablar con respecto a la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Nosotros podríamos saber que la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Sería la 1.1 oficial Y básicamente esta versión nosotros sabríamos que va a traer quizás Ya los videos de colores Y entre otras muchas características Ya que los desarrolladores nos han comentado varias pero varias cositas Ya por sus cuentas de Twitter Y básicamente Tomás Ochuchi es una de las personas que ha estado un poquito inactiva Y pues el día de hace 3 horas nos comenta y nos dice Perdón por estar muy inactivo O perdón por no estar diciendo nada de INCP en los últimos días Estoy trabajando en varias cosas secretas Para una próxima actualización Y chicos realmente esto ha causado muchísima pero muchísima polémica Quizás los desarrolladores ya estén trabajando en los albums que están En los vidrios de colores En los bloques musicales En los fuegos artificiales Realmente nosotros no sabríamos que son las cosas ocultas Que está trabajando Tomás Ochuchi Pero lo que si es de que Tomás Ochuchi está trabajando en varias cositas Demasiado interesantes Tomás Ochuchi ha estado demasiado inactivo en su cuenta de Twitter En los últimos días han salido varias versiones Y Tomás Ochuchi no ha comentado absolutamente al nada al respecto Y pues realmente eso es la gran controversia Que si ya traerá el árbol de Stan, caja de musical O los discos de vinilo Realmente chicos eso es súper genial Y también nos puso otro tweet en el cual Umbrell Norris Que es una de las desarrolladoras Una de las principales desarrolladores de Minecraft Poquete de tío Le dice de que a Tomás Ochuchi está trabajando en algo Oh my god O en algo Oh por dios Y Tomás Ochuchi le dice De que es algo demasiado grande Y es algo secreto Así que chicos Ustedes déjenme por la parte de la sección de los comentarios Que creen ustedes que son estas cosas secretas En las cuales está trabajando Tomás Ochuchi Y Umbrell Norris Por primera parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye